El motivo de la rueda de prensa de hoy es que hoy se está celebrando el Día del Ganadero en todo el país. Se escogió esta fecha en el año 1967 en una asamblea de la Federación Ganaderos de Venezuela, motivo porque es el natalicio del general Paez. Y el general Paez no se olvide que era un llanero, era una persona emblemática para el sector agropecuario, fue un hombre, además un productor agropecuario, además de que fue importante en lo que fue la independencia de nuestro país. Y aprovechamos hoy para llevar a la opinión pública la situación del sector, que la situación del sector agropecuario en muchos años, pero muchísimos años en Venezuela, no había sido peor que la que está viviendo el sector. ¿Por qué? Primero por los problemas que tenemos, digamos de inseguridad personal, inseguridad jurídica, los problemas de inflación, los problemas que han llevado a que los insumos para producir en nuestro país cada día sean más costosos por la devaluación también que hubo a principios de año. Y eso conlleva a que los productores agropecuarios cada día tengan más dificultad para no solamente producir más y mejor, sino para mejorar sus unidades de producción, para invertir en el campo, seguir invirtiendo de manera pues que en un futuro a mediano plazo y a largo plazo, con gran esfuerzo y lo cual no puede ser sino con la ayuda del gobierno nacional, en el sentido de que el gobierno nacional tiene que acompañar al sector privado, a los productores agropecuarios en cuanto a las directrices, a las metas que hay que cumplir para que lleguemos a lo que se desea, pues que es a la soberanía alimentaria. Sí, nosotros consideramos que en la cuenca del lago de Maracaibo se perdieron alrededor de 300.000 litros de leche cruda debido a que los pequeños productores y medianos productores, muchos no tienen capacidad para comprar una planta pues, y fueron demasiadas horas sin luz, es imposible mantener la leche en buenas condiciones después de tantas horas con el problema. Y lo otro es que fueron repetidos, se fue, vení, entonces se dañaron muchos equipos además, muchos equipos sobre todo los tanques de enfriamiento de leche, están reportando grandes pérdidas.